Muy bien, bueno, bienvenidos todos al programa del Venezuelan Business Club. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos en este momento grabando BBC Radio. Tenemos una invitada muy especial que espero nos pueda ayudar con este tema y al mismo tiempo tenemos una sesión en una aplicación nueva que se llama Clubhouse y que está causando bastante ruido. Y para entender un poco de qué se trata, pues invitamos a Noelis Ruiz Arbelo para que nos acompañe. Noelis la conocimos el año pasado porque es especialista en networking. Hicimos un programa para entender, sobre todo al principio, empezamos a hablar de su libro. Noelis tiene un libro, es autora, escribe para Forbes en español. Y cuando empezó la pandemia, pues entramos en contacto con ella para decir, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Si tú eres especialista en networking, explícanos cómo hacer networking digital. Y por ahí empezamos a hablar de una cantidad de temas y yo creo que este lo hace bien interesante. Así que bueno, Noelis, bienvenido una vez más. Gracias por tu tiempo. Tan bonito siempre nos compartes pues un poquito de lo que se puede para darnos tu conocimiento. Así que bienvenido una vez más. Gracias, gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer compartir y nutrirnos, ¿no? Porque al final nos nutrimos. Y a mí como me encanta esto de las redes de contacto y los negocios, definitivamente esta es una nueva oportunidad, esta aplicación. Y vamos viendo, vamos viendo, aunque muchas personas quizás dicen que es muy nueva para que hayan expertos. Yo veo que hay muchos expertos, pero en realidad se trata de, somos curiosos y vamos aprendiendo lo que nos trae esta aplicación para relacionarnos mejor y diferente. Y para relacionarnos y tratar de optimizar nuestros negocios, nuestros proyectos. Ok, entonces bueno, vamos a empezar e ir al grano. Bueno, si podemos resumir, ¿de qué se trata esta aplicación nueva? Cuéntanos en tu percepción y a la gente que nos escucha, recuerda que nos están escuchando en la radio, ¿de qué se trata esta nueva aplicación? Porque a mí me parece que yo la abrí, fue una sorpresa para mí ver la manera en que funciona. Entonces explícanos un poco, pues en términos generales, ¿cómo funciona? Vale, realmente, bueno, como una nueva aplicación, solo audios, estamos viendo los que estamos adentro, que hay poca, o sea, hay como mucha interacción porque es una conexión directamente por voz, ¿no? Y eso es súper interesante. Lo que se ha descubierto es que cuando hablamos, nos descubrimos y nos relacionamos desde otra perspectiva, ¿no? No la imagen, sino pareciera que fuese como el ser. Tiene la propuesta interesante hasta ahora, depende de cada persona, pero al parecer es mucho más interactiva que las otras redes sociales. Si es cierto que las otras redes sociales, a lo mejor tú interaccionas con clientes o tus usuarios y tus seguidores, pero en esta es hablar directamente con las personas en aquellos espacios, salas que se permita eso, porque la idea, entonces, claro, cada vez que una persona sube y tiene la oportunidad de hablar, se siente como un poco más de, tenemos todo, esa percepción de que realmente estamos intercambiando, ¿no? Y conociéndonos y relacionándonos de otra forma. Yo cuando lo abrí, y yo le describo a la gente como si fuese una especie de sala de conferencia con múltiples foros, pues, con múltiples charlas andando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uno como que tiene que medio descifrar cómo entrar, en qué charla te gustaría entrar, qué persona quieres como seguir para estar pendiente de qué temas van a tocar. Y he visto que, por ejemplo, la gente agenda incluso la charla, o sea, que tú puedes ponerla en tu calendario, incluso como hicimos hoy, hoy pusimos la charla como para que la gente lo pudiera guardar en el calendario. Entonces, me parece chévere porque, claro, hay un montón de gente hablando cosas, ¿no? Y uno, pues, tiene como que descifrar quién vale la pena o quién conoces como para saber si es un experto en lo que está diciendo, pues, puede ser cualquier persona, pues, puede abrir una sala, ¿no? ¿Cómo te ha ido tú en ese proceso, te ha ido a ti en ese proceso de filtrar, pues, qué charlas voy a escuchar? ¿Cómo sé quién es esta persona? Claro, fíjate, es súper interesante porque al final, como tantas otras cosas en la vida, es saber nuestros intereses, ¿no? Yo, al principio, lo que más me llama la atención de la aplicación, yo dije, bueno, yo quiero usar esa red social para relacionarme con otras personas que ya no conozco y que no llego o que no han llegado a mi entorno de otras redes sociales. Y, además, le puse propósitos, ¿no? Un propósito ya un poco personal. Voy a aumentar mi capacidad de escucha y también porque me cansaba un poco lo de las imágenes y los videos en las otras redes sociales, ¿no? Los feeds y todo eso no es mi estilo. Pero sí es cierto que cuando entras tienes esa disposición a la disponibilidad. Tantas cosas, tantos temas, tantos sectores y especialidades, que es lo interesante. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros esas cosas que queramos hacer porque, independientemente de que haya cosas a nivel profesional, hay muchas otras cosas a nivel personal e individual que nos pueden ayudar o nos pueden y pueden ser interesantes para nosotros. Entonces, la idea es ver cada persona, cuál es su interés. Hay personas que vienen acá a dar hasta, ¿cómo se llama esto? Consultorías de astrología, de coaching, de tal. Otros hablan ellos solos de sus temas y hay otras salas donde se reúnen muchas personas y hablan de un tema en común. Entonces, va a depender, hay muchos estilos, ¿sí? Pero bueno, a mí me gustan a lo mejor las salas más pequeñas, la gente sube, conversa, pregunta y aportamos todos a un entorno, a un tema. Lo otro interesante es que va a depender de nosotros que realmente necesitamos y que estamos buscando para que esto funcione según esos intereses. Ahora, yo creo, como toda red social, va a depender también del uso que nosotros le demos a la aplicación o a la red social, el rumbo que va a tomar. Porque al final, yo creo también que es una red social y tienen sus intereses, ¿no? Ahora, lo interesante al entrar es pasearse, ¿no? Es como si te paseas, estás en un club, en la vía terrenal y te paseas por el hall y ves diferentes salas con diferentes temas y vas entrando y saliendo hasta muy discretamente porque tú entras acá, sales, estás escuchando, me interesa el tema, ¿no? Me voy. O dependiendo de aquello que también quieras aportar, ¿no? Porque hay muchos, yo que soy, trabajo con networking, escribo networking, me interesa. Las salas que yo hago no son sobre networking, pero entro y veo y hay muchas personas haciendo networking puro y duro, ¿no? Yo soy un poco más académica, explico cómo funciona y cuál es el proceso. Entonces, claro, en esas salas a lo mejor yo no voy a hacer salas de networking, pero sí entro algunas y veo un poco el proceso porque también yo me nutro y aprovecho para escribir mis libros de cómo las personas se relacionan. Ok. Bueno, para aquellos que están en el Zoom o en la radio, lo primero que tienen que hacer es pues bajar la aplicación, que es el primer paso, así como uno lo da con miedo porque no sabes realmente qué te estás metiendo, pero baja la aplicación. Hoy en día uno necesita una invitación para participar, ¿no? Y la cosa que te das cuenta al principio es que la aplicación es solamente para usuarios de iPhone, ¿no? No está hecha todavía para Android. Yo invité a un montón de gente que no tenía teléfonos de Apple y no podían participar. Me imagino que quizás pues irán a sacar una nueva versión pronto, pero lo que sí pueden hacer es reservar su nombre. Creo que te permite, yo lo primero que hice fue reservar el nombre que yo quería, aunque todavía no podía participar porque formalmente no me habían invitado, ¿no? Y pues guardé mi nombre hasta que me llegó tu invitación y por eso que tú estás aquí, porque tú fuiste la primera que me invitó y me dejó participar en la cosa. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, los que están en Zoom, si quieren usar la aplicación, pues hagan eso, bájenla, guarden su nombre, se pongan sus datos e inmediatamente si nos tienen a nosotros en sus contactos o tienen a alguien que está dentro de Clubhouse en sus contactos, le va a salir una nota que dice, por ejemplo, Luisana Rincón, que está ahora en la llamada, Luisana Rincón está esperando para entrar a Clubhouse, la dejas entrar, entonces cualquiera de tus amigos te puede dejar entrar. Ahí yo empecé a navegar y yo no sé cómo hiciste tú, Noely, pero te salen tópicos también. Uno puede empezar a buscar qué tópicos te interesa, ¿no? Me imagino que la gente en sus charlas le pondrá como un hashtag o algo, no sé cómo es el tema, pero te aparecen los diferentes tópicos que tú quieres seguir y las personas, pues, ¿no? Y yo me imagino que de ahí empieza uno a crear su red de gente, ¿no? Yo supongo, no sé cómo lo hiciste tú. Claro, sí, empiezas a pasearte y como todos te proponen algunos seguidores, porque ya los tienes como contactos en tu agenda de teléfono, ¿no? Luego te aparecen esos tópicos o personajes que están, siempre te salen los fundadores, ¿no? De Clubhouse y ya luego empiezas a ver quiénes están y a quiénes sigues o quiénes sigues a esas personas y tú sigues según tus intereses. Más allá de eso, lo más importante y lo que recalca todo el mundo es poner una foto inmediatamente, una foto en tu perfil y conectarlo porque te permite conectar con Twitter e Instagram y conectarlo directamente ahí. Y lo otro que es importantísimo son tres, por lo menos las tres primeras líneas de la bio, ¿no? De a después te permite hasta 3.000 caracteres, creo, más o menos. Las personas que están ahora en Zoom y los que nos van a ver luego, yo tengo un montón de invitaciones, así que podemos hacer ese regalito, el que quiera ya luego te escribe, me escribe y vamos haciendo ese regalito a ver si invitamos a algunas personas. Sí, pero definitivamente el que se registre le puede llegar, así yo no se lo envié, pero le puede llegar por, como tú estabas comentando anteriormente. Luego de eso es la interacción y pasearte en las salas. Yo creo que la mejor forma de aprender es entrar a la sala, crear salas siempre con alguien que te acompañe como moderador. Puedes poner una, no sé la cantidad límite, pero puedes poner a varios moderadores. Por ejemplo, en este caso que estamos acá, siempre recomendamos que me pongas a mí de moderador a otra persona, en caso de que se te caiga la señal, se te cae internet, entonces se pierde la sala, si hay un solo moderador. Si hubiesen otros, ya esa persona lo puede rescatar un poco, ¿no? Entonces, los intereses son importantísimos. Si es cierto que desde el año pasado lo vieron al mundo español de habla hispana y esto ha creado este boom de habla hispana que es bastante interesante. A mí, yo realmente vengo por eso, aunque a lo mejor siga o vaya a salas un poco más anglosajonas, pero encuentras de todo. Y también la idea es que vayamos creando y aportando valor. La aplicación y los fundadores lo que quieren es que las personas que entren aporten realmente valor. Por eso también delimitan un poco las invitaciones. Aquellas invitaciones que enviaste y las tienen las personas que no sabías que tenían iPhone o no, son invitaciones perdidas. Ya no las puedes recuperar. Supuestamente sale en internet, en la página de ellas, que uno podría borrarlas, pero yo no conseguí cómo borrarlas. Las considero perdidas, pues, si hay gente que no las va a poder. No, yo tampoco he logrado borrarlas, pero bueno, al final también tengo un montón. Te puedo decir que tengo muchas invitaciones porque, bueno, hay unos que sí, otros que no. Y a medida como que vas abriendo salas, estás activo en la aplicación, abres salas tú personalmente o te invitan como moderador y vas subiendo y compartiendo, ellos como que te van lanzando más invitaciones, ¿no? Y aquellas invitaciones que si esto es un hack, esto es un secreto que les voy a decir, de esas invitaciones perdidas o ese tip que diste tú al principio, de regístrate, reserva tu perfil, tu nombre, que en algún momento alguien te va a decir, pasa. Y si no, igual te enviamos una invitación. Pero creo que hay que tenerlo ahora, está en estado beta, se están probando mucho. Las dos salas que hay, marketing en español y emprendedores o marketing digital, son beta testers. Ellos son españoles y las crearon y ellos son beta testers, o sea, están continuamente testeando y escuchando a los usuarios para ver cómo se puede optimizar, ¿no? Lo interesante también es que han llegado muchas personas con discapacidad auditiva y visual y están aportando un montón. Yo tengo una sala sobre inclusión, entonces, claro, siempre están conmigo porque yo flipo. Es una cosa impresionante. Pero ¿cómo hace si no escucha? Claro, yo soy un poquito más curiosa y con desparpajo y te van explicando. Y así también es una oportunidad también para aquellas personas con discapacidad visual, ¿no? Están ahí y parece que los iPhone tienen un sistema que no lo conozco que le permite a estas personas leer, escuchar, hacer, ¿sabes? Entonces, están súper activos y se mueven más que nosotros aquí en esta aplicación. Súper interesante. Ahora, Noeli, pues, como el título dice, una red social aquí, ¿no? ¿Cómo ves tú la parte de networking? Yo me pregunto si la gente que está, por ejemplo, en nuestra charla ahora en Clubhouse, ellos pueden contactarte a ti directamente. O sea, ¿hay alguna manera de contactar al orador o al presentador? ¿O simplemente está limitado a que yo te sigo y, pues, participo en tus salas y hablo contigo cuando estén en una de tus charlas, si tú me lo permites? ¿Cómo funciona esa parte de networking? Claro, esa parte a mí me tiene un poquito también turuleca, ¿no? Seguimos a las personas. La idea es seguir a las personas que te interesan, le das a la campanita, cuando ves y abres, tocas la foto, se abre el perfil, le das a la campanita y todas las salas que esas personas que tú sigues abren, te llega esa información. Está lo otro que solo puedes, por ejemplo, poner de moderadores a personas que te siguen a ti. Entonces, y lo otro es que dentro de la aplicación no nos podemos conectar directamente. Yo no te puedo enviar un mensaje, solo tenemos que estar aquí hablando, te subo a la sala y podemos conversar. Pero si no, esa persona no puede conversar conmigo. Entonces, va a ser a través de Twitter e Instagram, por eso están estas dos. Y por allá, a lo mejor nos seguimos o no, pero sigue siendo, para mí, un impedimento de comunicación porque tengo que esperar. Porque hay gente que no lee esos mensajes, ¿no? Hay gente, hay famosos y tal, no los leen y, bueno, te quedas esperando porque quieres comunicarte y no puedes. El networking y el resto, bueno, como todo en la vida, hay que ser bastante activo, conversar con las personas, oye, te vi, porque es eso como, bueno, los conozco acá, escuché o conversamos en una sala arriba y nos fuimos ya a Instagram o Twitter y ahí tiene que seguir una comunicación, ¿no? Para poder entablar y relacionarnos directamente. La idea también es invitar a las personas a tu sala. Oye, me interesa esta sala, me encantaría que estuvieras de moderador conmigo. Y vas haciendo propuestas, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo ahora y cómo está funcionando para ir, para seguir como... Creciendo los contactos, ¿no? Sí, los contactos, pero las relaciones más que los contactos. Y cuando tú dices que invitas a la gente a participar, ¿lo haces entonces a través de Instagram o Twitter? Pues a través de una aplicación separada. Sí, a través de Instagram o Twitter. A ver, si hay personas que uno conoce, bueno, ya tú tienes otro tipo de contactos. Hay muchas personas, en mi caso, que me contactan por LinkedIn, que no está en la aplicación, pero te buscan en LinkedIn y me gusta más porque yo creo que es mucho más fácil comunicarse. Lo sigues, nos seguimos y conversamos directamente. El ego también está presente, como en todas partes. Entonces, claro, hay personas que a lo mejor tienen, ¿sabes? Todas las redes sociales son como influencers y son grandes referentes y es más complicado que te contesten un mensaje o algo. Pero bueno, siempre tenemos otras herramientas, si nos interesa realmente, y hacer propuestas. En el momento que las personas te siguen, las puedes. O sea, hay personas, ya yo eso no lo hago, pero hay personas que abren las alas y de una vez, sin preguntar, te ponen a un montón de moderadores, si llegan, llegan, si no llegan, no llegan. A mí eso del principio no me gustaba mucho, pero bueno, son opciones. Estas cosas, yo soy más delicada y pido permiso. Oye, ¿te gustaría? Tal, eso me parece más interesante. Y esa es otra pregunta que te tenía. Hasta ahora yo he visto, pues, gente que no conozco haciendo charlas, ¿no? Entonces, realmente no sé si son buenos, si saben lo que saben. Tendría yo que investigar, pues, cada de estas personas, a ver si me gustaría seguirlos, si son realmente expertos en lo que, en el tema que están hablando. ¿Tú has visto gente, pues, famosa que esté dando charlas importantes como para saber si estamos a ese nivel o todavía quizás, pues, gente de, no sé, yo vi en estos días algo como que Elon Musk iba a dar una charla, pero yo no sé si más bien era apoyando a alguien que estaba dentro del Clubhouse. No entendí muy bien cómo era la movida, pero me pregunto si ese tipo de gente abrirá salas para hablar, pues, ¿no? Las hay, claro. Como todo, tú sabes que siempre nos preguntamos eso. Bueno, Elon Musk aquí adentro y, además, entonces sale en toda la prensa que es la mejor red social que me gusta, ¿no? Entonces, sí, ahora que sea su propio, por su propio interés o que él lo hizo porque quería y le gusta la red social o porque la aplicación y los fundadores lo contratan para esto, bueno, ya eso queda, ya veré, a lo mejor no es lo de menos, pero, bueno, nos podemos cuestionar, ¿no? Sí, definitivamente, ha estado como dos o tres veces y así otra cantidad de personajes también. Hay personas que sí son un poco más influencers en el mundo anglosajón, yo que sigo autores de networking, por ejemplo, un Tony Robbins está ahí, ya en esa sala son mil, dos mil personas. Claro, llegar a ese nivel, comunicarte con ellos va a ser un poco más complicado, ¿no? Sigue siendo tan lejano y tan accesible como en la vida real. O sea, una persona, una sala, a partir de doscientas personas, veo muy difícil que todo el mundo pueda hablar o comunicarse cuando estas personas también están haciendo salas donde ellos solo hablan, ¿no? Yo soy el gran speaker y aquí estoy. Entonces, ahí no existe esa interacción que podemos tener nosotros, acá que podemos ir subiendo a las personas, los invitamos, conversan o no conversan, es diferente, pero sí los hay, hay grandes personajes, hay hasta políticos por ahí colados, pero el que le interesa, le interesa, y hay de todos los sectores y especialidades impresionantes. Sí, porque se presta para hacer, por ejemplo, como dices tú, si acabas de nombrar un político, se presta para hacer un town hall de un político de una manera más rápida, porque sabes, Zoom luego creo que caló en ese sentido porque era práctico, era bastante rápido conectarse a una llamada, pero esto es aún más rápido todavía. O sea, uno puede entrar y salir sin molestar a nadie, si te interesa, te gusta, si no te interesa, te vas. Pero sí me parece una manera interesante y sobre todo que no te permite grabarlo, ¿no? O sea, que tienes que estar en el momento, o sea, que te estimula a que estés pendiente, que puedas participar, porque si no te perdiste de la cosa, pues, ¿no? Claro, sí, se genera ese fomo ahí, oye, si no estoy en Clubhouse, me estoy perdiendo de todo, no se graba, pero bueno, yo puedo dar unos hacks que son interesantes, hoy no lo tengo en mente, pero a lo mejor lo que hago es como un resumen. Bueno, ayer estuve en esta sala o hace rato estuve en esta sala, hicimos esto y un pequeño resumen de lo que hablamos para poder compartirlo en las otras redes sociales y no perdernos, ¿no? En ese, bueno, se perdió esto tan bonito que dijimos, a mí siempre me encantaría guardar algunas cosas, ¿no? Sobre todo el mío, porque como yo escribo, voy recuperando información y a veces uno está conectado hasta con el más allá y a lo mejor se pierde o no lo encuentras inmediatamente. Pero bueno, a lo mejor eso también es el atractivo, ¿no? Que tiene la aplicación. Claro, para aquellos que estén en el Zoom o que estén con nosotros en Clubhouse, Noely, explícales cómo pueden levantar la mano, yo no sé dónde se va a dar la palabra, pero lo pueden hacer. Para el Zoom, la gente de Clubhouse la mayoría lo sabe, pero bueno, cómo levantan la mano para participar, le das a tu perfil, primero vamos a proponer algo, cuando estás dentro de una sala, puedes invitar a otras personas si te parece interesante la conversa. Abajo al final de la pantalla tienes el simbolito de más y ahí las personas que están conectadas, que creas que les interesa la sala y la conversación, los puedes invitar. Y luego está subirte como speaker, ¿no? Entonces subes la mano que le das a tu aplicación y dices, quiero que me inviten y nosotros acá arriba, bueno, yo no porque yo no soy moderadora, los que tienen el simbolito verde como Nelson, le da ok y lo sube a la sala, lo sube a la sala. Y así mismo también el moderador puede bajar a las personas, ¿no? Porque... Ok. Los que estén en Zoom sí pueden darle aquí al Q&A, donde está el botoncito de preguntas y respuestas, con mucho gusto, pues le tratamos de ayudar en lo que necesiten preguntar. El otro temor, ¿no, Elis, que decía mucha gente era, bueno, cuando yo entro a una sala, alguien puede preguntar, o sea, pueden llamarme, hacerme una pregunta y ponerme a participar sin yo querer, por ejemplo, o mi micrófono está abierto apenas entro. No, yo creo que no, ¿no? Vale, fíjate, no. Cuando las personas entran a la sala, abajo nadie los puede escuchar, ¿no? Nosotros podemos ver que se unieron a la sala. Lo otro que puedes hacer es tú invitarlos, ¿sí? Tú, por ejemplo, ahora mismo le puedes dar a la foto de Alexander, ahí te sale una ventanilla y te dice invitarlo como speaker. Lo puedes probar ahora. Y Alexander decide sí o no subir. Ah, ya. Sí, si lo haces ahora lo puedes probar. Entonces Alexander decide sí o no subir y él puede decir, no, ahora no me interesa, pero nadie se entera. Nos estamos enterando solo los moderadores y los que están arriba. Y él, independientemente de que tú lo invites, él puede levantar la mano, ¿sí? Toca la foto, su perfil, y ahí se sale una ventanilla y te dice unirme como speaker. Entonces, arriba el moderador, ¿qué serías tú? Tú le das al simbolito de más o no, o hay personas en la cola que van esperando y los va subiendo poco a poco. Nosotros acá arriba, yo me puedo bajar de la sala y me quedo como escucha, como oyente, pero tú también me puedes bajar si quieres. Ok. Entonces tienes esas dos opciones. Muy bien. O sea que, pues uno de alguna manera mantienes tu privacidad si la quieres. Sí, claro. A mí me pasó ayer. Veo que Frank Quintero, el cantante venezolano, inició una sala y yo me meto y yo era el único. Ya, claro. Él y yo, ¿no? Y decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí ahora? Porque me da pena la gente, señor, que yo no conozco. Pero también que era una oportunidad para hablar con él, porque, ¿sabes? Bueno, imagínate, hablar con Frank Quintero, que nunca pasa. Pero él como que, después me enteré que estaba también aprendiendo a usar la red ayer. Entonces, claro, yo creo que uno se queda ahí como, bueno, ¿y qué hago aquí? Él también debe haber hecho lo mismo. Sí, nos ha pasado. Nos pasa. O a veces estás probando, ay, mira, cómo se crea una sala y de repente la creaste y estás ahí en el medio de todo el mundo. Interesante es, a mí, por ejemplo, a mí me encantaría entrar a muchas salas sin que me vieran, porque a veces me ven, no en todas, no es porque yo sea famosa, pero no quiere subir, yo solo quiero escuchar o que no me vean porque estoy de chismosa, ¿no? Entonces quisiera que fuese ser transparente y entrar a salas sin, porque me pasa en la vida real. Sí, yo tengo como una capa de Harry Potter para que me haga invisible, pero en Clubhouse no puedo. Entonces, a veces, no, él y sube, o estoy en pleno sentadillas y mancuernas, ¿sabes? Lo que quiero es escuchar y te llaman. Oye, ¿quieres participar? Entonces, no puedo, ¿no? Eso es como, pero bueno, son opciones. Y cuando estamos nuevos, por eso tenemos el gorrito de nuevo, que dura como siete días, es para que la gente tenga paciencia de que si metemos la pata, metemos la pata, y que estamos aprendiendo. Y la idea también es que nosotros podamos aportarle valor a esas personas. Oye, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes, ¿sabes? Decir muchas cosas. Y se han generado dos o tres cositas, que es el derecho. Si tuviésemos más gente aquí en la sala, arriba con nosotros, tendrían el micrófono apagado. Y cuando, dependiendo del estilo y el formato de la sala, en algunos lugares, bueno, yo quiero hablar. Entonces, le das lentamente al micrófono, lo enciendes y lo apagas. O, si le das muy rápido, significa hablando, me gusta lo que está diciendo esta persona. ¿Cómo? Eso es como una señal morse. ¿Cómo fue la cosa? ¿Puedes repetir esa parte? Sí, cómo te... Sí, te lo cuento. Mira cómo voy a hacer ahora, voy a aplaudir. Ah, ya, ok. Entonces, imagínate una sala donde haya muchas personas, entonces hay muchos siendo hasta la ola. Y luego, si le das más lentamente, es así como pedir el derecho de palabra. No obstante, hay personas que inmediatamente quiten el micrófono para que el moderador se entere que tú quieres hablar, ¿no? Pero también depende del ruido que tengas alrededor y todas estas cosas. Ah, bueno, ok. Pero eso es una buena pregunta. O sea, para los que estén oyéndonos, que no pueden ver nuestras pantallas, yo tengo aquí mi botón del micrófono. Bueno, si yo estoy entonces en una charla de otra persona, al yo darle al micrófono quiere decir que me interesa participar. No solamente alzar la mano, sino al yo darle al micrófono quiere decir que te estoy pidiendo la palabra. Sí, fíjate que yo no he quitado porque no hay mucho ruido a mi alrededor y yo lo mantengo abierto. Usualmente lo que hago es una persona habla y yo, todo el mundo apaga su micrófono, ¿no? Lo tienes en... Entonces, si tú quieres hablar o puedes participar, quieres pedir el derecho de palabra, le das lentamente, como voy a hacer ahora, o lo abres. Simplemente lo abres. Entonces ya el moderador se entera un poco de esto. A veces también hay muchos que tenemos fotos. Si yo tengo otra foto, porque lo puedes hacer realmente fácil, si yo lo puedo hacer ahora mismo, cambio la foto y pongo... Pero tienes que refrescar la pantalla. Puedo poner una que dice... Listo, si refrescas la pantalla, vas a ver que yo cambié la foto y puse modo radio. Entonces que estoy arriba, pero no me preguntes mucho porque estoy lejos, fui al baño, vine, tal, ¿sabes eso? Perfecto. Esto sería modo radio, o hay gente que tiene otros dibujitos, o simplemente apago el micrófono, ¿no? Para que el moderador se entere que no voy a contestarle inmediatamente. O sea, que pedir la palabra con el botón de alzar la mano no es suficiente. Uno trata de llamar la atención con el botón de micrófono. Fíjate, el levantar la mano es cuando estás abajo, como está Alexander y el resto de los asistentes a la sala, ¿sí? Ellos no tienen micrófono porque no están arriba con nosotros. Si tú los invitas o ellos suben, ellos tienen la oportunidad de levantar la mano. En eso tú ves que alguien está levantando la mano, le das al más y suben inmediatamente. A veces también por cuestiones de conexión y eso, se tarda un poco más. Hay ciertos momentos en el día donde como que están reseteando la aplicación, pero bueno. En ese momento, cuando ya estás arriba, ya no hay forma de levantar manos, sino ya tú tienes un micrófono, lo enciendes o lo apagas, dependiendo de lo que te interese o si te piden hablar. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos haciendo el experimento por Clubhouse, Alexander acaba de pedir la palabra. Ajá. Darle el chance, Alexander, de hablar. Lo subes. Tú eres el que lo puede subir, exacto. Acaba de entrar. Ajá. Bienvenido, Alexander. Entonces, inmediatamente él sube y tiene que apagar el micrófono porque tú lo invitas, digo. Bienvenido, Alexander. No sé qué otra cosa querías preguntar. La guía de la comunidad. Entonces, está bien interesante esa guía. Yo recomendaría que si uno se lee esa guía, ya más o menos tiene idea de con qué se va a topar uno en los diferentes conferencias a las que entra. Así es. Sí, tienes eso. Y además ellos la actualizan con todas las optimizaciones que han hecho. Nuevas formas y nuevas cosas que se pueden utilizar o que se están haciendo. y van actualizando toda la información. Ellos también tienen los domingos, los fundadores abren una sala y van contando ahí todo lo que se les ocurre y todos los avances que han hecho dentro de la aplicación. Es cómico. Además de eso, también puedes bajar completamente donde dice All Rooms, cuando estás en la sala y vas viendo las otras salas que hay y otras personas que están ahí con salas paralelas, o que te han invitado, todo esto. La forma, lo otro interesante es la creación de salas para que tú crees salas y las puedas hacer, las puedas hacer inmediatamente entrando a la aplicación. Eso es una vía rápida, como hicimos tú y yo, Nelson, antes de abrir esta, abrimos una sala privada para conversar. O las tienes, las programas, que tampoco es que puedes hacer algo tan automático. Programas tu sala, cuándo va a ser. Lo ideal en ese momento es que lo hagas bajo el paraguas de un club. El club de marketing en español, de emprendedores, de tal. Porque como tenemos pocos seguidores o pocos amigos aquí, cuando lo haces bajo el paraguas de un club, de esos que están ya oficial y tú eres miembro del club, la invitación y esa programación entra y le llega a todos los miembros del club. Entonces, es la idea porque al final ahora no tenemos seguidores. Entonces, esa es una idea bastante interesante. Independientemente del tema, porque al final hay estos marketing en español, está emprendedores, tal. Yo, por ejemplo, tengo una sala que es para aprender, o sea, todo lo que es la energía sexual creadora. Entonces, claro, mientras tanto que no haya otro club donde pueda, lo hago y ellos me lo permiten. O sea, ahora no están tan intensos con decirlo, pero al final yo hablo de éxito, ¿no? De energía creadora para el éxito y el liderazgo. Entonces, es un poco jugar con eso para que tengas más asistentes a tu sala. O sea, pero entonces para el Venezuela Business Club, por ejemplo, podemos crear un club. Porque lo que estábamos viendo esta mañana era que necesitas un número celular para abrir tu cuenta. Pues el club no tiene un número celular per se. Pues uno puede hacer un truco quizás con Google Voice y no sé qué, e irse por ahí. Pero me imagino entonces que no hace falta porque si podemos crear un club y entonces invitar a gente que sea parte del club es lo que haríamos, ¿no? Claro, pero el que crea el club es uno de los miembros del Venezuela Business Club. O sea, tú puedes, yo soy Noel y tengo mi cuenta y creo un club. Entonces debajo empiezas a crear, tienes que solicitarlo primero. Hay una demanda ahora, hay muy pocos que he visto, que ya tienen más de un mes y no les han asignado el club y ellos tienen mucho más tiempo acá. Entonces hay que hacer la solicitud del club. Yo si lo haría, lo haría en español porque es otro, pero cada quien tiene sus intereses y hay que esperar que ellos te lo aprueben. En ese momento ya tú creas un club, creas reglas, porque es la idea, ¿no? De Clubhouse es un poco eso. Tener el club por el Venezolán Business Club y dentro de eso vas teniendo a todos tus miembros y hay personas interesadas y vas creando esa comunidad dentro del club donde hay muchas personas que van a hablar de otras cosas y pueden abrir salas bajo el Venezolán Business Club. O sea que uno puede invitar... Pero hay que solicitar. Ajá, pero uno puede invitar una vez, vamos a suponer, una vez que te aprueben el club, tú invitas a administradores del club, gente que van a ser partidos. Claro, creo que eso no lo tengo claro, pero normalmente hay uno, dos o tres administradores. Después existen los miembros del club que tienen alguna potestad y, claro, tú los vas invitando. Me imagino, deben estar dentro del Clubhouse. Entonces, en lo que a ti te asignan al club, vas llamando y conectando, invitando a las personas a que se unan. También es que crearlo ahora es bastante estratégico porque está en estado beta, que lo que salga para Android y empiece realmente oficialmente la aplicación, creo que las personas que están ahora se pueden beneficiar de todo eso. Esa parte es interesante. Y hay muchos que has visto, ¿no? Te metes, por ejemplo, en el mundo de los sajones y hay muchos clubes que tienen... Y mientras más miembros tenga el club también, tú hacer salas dentro de ese club te benefician para muchas cosas. Yo ahora uso uno o dos, a lo mejor uno que se llama Jefas, que son jefas... Es como las latinas que están en Estados Unidos de alrededor del mundo, pero seguía siendo ya bajo ese paraguas americano, ¿no? O sea, pero cada quien tiene un interés. Yo, porque me interesa eso, y puedo crear algunas cosas que sean solo mujeres o que sea tal, pero las hago ahora todo en español porque me interesa más el mundo de habla hispana. Claro. O sea, que también podríamos solicitar ser parte de algún club que nos interese el tópico en que participen, por ejemplo. Sí. Ahora, sobre todo, que estamos comenzando, sí, yo creo que sí, porque para abrir tus salas, hacerlo debajo del paraguas de un club siempre va a ser interesante porque ellos tienen ahora, no sé por dónde van, porque todas las semanas son números, así como exorbitantes. Yo llegué y a lo mejor el marketing en español tenía 3.000 seguidores y ahorita va por 30.000 o 50.000 seguidores, ¿no? Entonces son miembros del club a los que le va a llegar esa sala y esa notificación de la sala que tú estás abriendo. Si lo haces solo, debajo del paraguas solo le van a llegar a tus seguidores. Claro. No, pero es importante saber porque yo en un principio estaba buscando a quién seguir. Entonces, dependiendo de la experticia de la persona o el tópico que quería seguir, el tema, pensaba que eso era suficiente, pero resulta que si hay un club especializado en un área, por ejemplo, en la que estamos nosotros, por ejemplo, el área de trabajo puede ser algo importante, sería chévere como solicitar ser parte del club y entonces recibir notificaciones cuando haya charlas al respecto, pues, ¿no? Claro, si yo ahorita te recomiendo las que son en español, por ejemplo, el club de emprendedores, el club de marketing digital y el club de marketing en español son excelentes, de verdad excelentes y bajo cualquiera de esos paraguas puedes armar tu club. Tú lo sigues inmediatamente también, igual también se hace que entres a alguna sala y dices, oye, me encantaría ser miembro o tal y se los pides porque ahora están teniendo y te hacen miembro como un miembro oficial, ¿no? Después a partir de ahí hay dos o tres rangos más que no los tengo porque no tengo un club, pero tú ves de marketing en español hay un solo gran administrador, es como el dueño del club, pero él necesita crear otras cosas y tiene una cantidad de gente que lo apoya porque además también cuando estás dentro del club te aparece la sala con un candadito. Ajá, con que es privado para el centro del club. Por ejemplo, hoy nosotros nosotros en ningún momento estuvimos bajo el paraguas de un club, entonces están entrando solo nuestros seguidores que nos ven por ahí por el camino, ¿sabes? ¿Te acuerdas que yo había abierto otra sala? Ese yo lo abrí bajo emprendedores, entonces esa sala a lo mejor le llegó a un gentío de, no sé, 30.000 personas recibieron esa notificación de que había una sala hoy a las seis de la tarde o a España. Entonces, en el momento que se abre la sala siempre hay un candado que solo es para los miembros del club y las personas que son miembros o autorizados pueden entrar y ayudarte en la sala a quitar ese candado. En ese momento ya todo el mundo recibió tu invitación o la noticia de que tú estabas ahí vas a tener esta sala hoy y cuando la abrimos ya entra otro tipo de personas o las personas que están pasando por el hall, ¿sabes? Como si estuvieses en el club o sea, ah, mira, estos están grabando, déjame entrar a ver qué tal. Entonces, esa parte como identificarlo es interesante. Claro, porque por eso tenía sentido que utilizáramos tu invitación porque obviamente tú le llegas a mucha más gente para que se enterara de la cosa. Claro, pero fíjate lo otro que puede ser mi invitación. Yo puedo crear la sala pero como los dos estábamos de moderadores tú la ibas a abrir entonces siempre ibas a ser tú el moderador oficial, ¿sabes? Que independientemente si la crees tú o la creo yo, eso sí, tengo que estar como moderadora para poder hacerlo o que nos sigamos. Entonces yo abrí esa bajo el club el otro y bueno, después nos confundimos y tal y cerramos pero esta no tenía ese show del candadito pero en otro momento seguramente lo haremos, hay que practicar. Yo creo que esta es la mejor forma de aprender es haciendo la sala, conectándote, invitar a la gente y ahora qué hago, exacto. Bueno y vamos a aprovechar como dicen en la radio de identificar aquellos que se unieron a nosotros a través de Clubhouse o a través de la radio los que están en el Zoom pues esto es un estamos grabando un programa que se llama BBC Radio que pertenece a una organización que se llama el Venezuela en veces Club es una organización sin fines de lucro que está ubicada en Venezuela, en Panamá, en Estados Unidos y en España y la idea es crear una red de negocios entre no solamente emprendedores y ejecutivos venezolanos porque así empezó pero ya hoy en día que tiene 18 años esta organización este año cumple 18 años estamos mezclados entre con todas las comunidades locales pues no entonces bueno la idea es simplemente crear una red de negocios donde tengamos la capacidad de contactar gente de hacer negocios porque se dan buenas oportunidades de cerrar negocios importantes pero como estamos hablando acá hay que crear una relación hay que identificarse con la gente ir poco a poco y me parece interesante esta manera de hacerlo porque yo creo que te ayuda a posicionarte que esa era la próxima pregunta que yo te tenía Noeli alguien está haciendo una pregunta ¿quiénes deben estar en Clubhouse? o sea si yo me imagino que debes tener dos perspectivas una si quieres aprender pero alguien que quiera hacer negocios supongo que quiera posicionarse como un experto en este caso tú eres autora de libros tú tienes columnas entonces sería chévere obviamente que la gente sepa que te puede leer que te puede seguir en otras partes que puede tener acceso a lo que tú dices en contenido en otros lados ¿quiénes deberían pensar en tomar esto en serio realmente y aprender? Vale yo le veo mucho potencial a la aplicación por el sistema y la interacción si es cierto que mi objetivo principal era conocer a más personas y relacionarme con otro tipo de personas que ya yo no tenía acceso en las otras redes sociales también le puse un propósito que era el primero aumentar mi capacidad de escucha y luego crear salas o sea las salas que yo creo no son sobre networking y no son sobre tal crear salas donde yo pudiera aprender algo más y también porque tengo un proyecto personal que estoy terminando otro libro que no tiene nada que ver con el networking o sí tiene mucho que ver pero no es tan corporativo es mucho más trascendental y por supuesto abro salas sobre ese tipo de temas ya más evolutivos para que a mí me interese y me nutran las personas y creando una comunidad porque al final como autora también las editoriales te exigen tener una comunidad para ver si van a vender el libro claro claro bueno es bueno tener la comunidad igual porque sí sí para todo el mundo sí sobre todo si estás dando que lo hablábamos en otras charlas si estás dando un contenido que realmente aporta que le ayuda a la gente la parte más difícil es hacerle llegar ese mensaje a la gente para que sepa que eso existe ¿no? mucha gente le da pena mucha gente piensa que no es de valor pero realmente hay cosas que sí son importantes y yo creo que pues y además te nutres de esa comunidad la gente te va a decir qué cosa funciona qué no funciona y vas mejorando como dices tú vas optimizando también tu trabajo claro y lo que más me gusta de la aplicación realmente es que no no es que yo me voy a parar aquí voy a contar mi cuento voy a contar mi cuento y las charlas que yo hablo son sobre inclusión autoinclusión entonces también como ir inspirando a los demás yo creo salas para que los demás también se unan y vayan viendo cómo pueden hacer porque al final ayudar a los demás también es muy valioso entonces si yo tengo la oportunidad de acompañar a personas a que estén en una sala y yo no hablo no me importa estoy ahí lo ayudo mira hay un moderador hay personas que quieren subir ¿sabes? interactuar y por lo menos acompañarlo en los primeros días y los primeros pasos pero si es cierto también que abro salas donde seamos un grupo y podamos aportar entre todos entonces todos cada quien su opinión hay una sala que yo hice hace dos semanas que era el día de luna nueva con ese propósito realmente sobre visión de vida y propósito entonces estaba Michael Melamed estaba no sé qué que hablar un poco más de liderazgo cómo lograr tus propósitos y tu misión de vida en ese aspecto el otro era un poco más trascendental como yo los otros también ahí veían coach que decían cómo lograr tus tal entonces claro entre todos armamos algo cada quien da su visión de lo que es y lo que no tengo dos atletas bueno Sonsoles ha llegado y se ha ido ella también ella está en silla de ruedas y ganó Master Chef España ella también participa en algunas salas por eso porque son personajes y son personas que pueden aportar tanto valor que vamos a hacerlo entre todos yo sola venir a contar mi cuento sí lo hace un Tony Robbins un tal Simon Sinek hay personas que sí lo hacen y se lo permiten el mismo Michael Melamed en las mañanas tiene una sala donde es para interactuar con las personas y darles un coach ahí en la sala ¿sabes? entonces cada quien lo hace él está siempre solo y vamos a hablar de esto y yo los voy a ayudar y yo tengo esta en mi propuesta de hoy pero va a depender de eso de cada persona y los intereses yo creo que también tenemos la oportunidad de abrir una cantidad de salas y participar en una cantidad de salas que no es solo lo que tenemos como profesión esa parte ya más humana de poder mezclar y encontrar ese hilo conductor de todo lo que somos lo podemos aportar aquí de forma bien interesante que bueno bueno Noelis cuéntanos y para la gente que esté en Clubhouse y para la gente que está en la radio ¿cómo hacen para seguirte? ¿dónde te pueden encontrar? ¿para leer tus artículos? ¿o ver tu libro? vale yo soy Noelis como se escribe ahí en todas las redes sociales Noelis Ruiz Arbel o Noelis Ruiz A de hace tiempo yo decidí no tener web o blog porque estoy probando algunas cosas la idea también es que sigan a las personas y nos seguimos yo sí sigo a las personas que me siguen a menos que no tengan foto o no tengan una bio completa que no sé o hay gente que no está conectada ni siquiera en las redes sociales que yo pueda ver ah mira sí esta persona porque también se puede prestar que ha pasado que ya están entrando los trolls ¿no? entonces pero yo soy de las personas que sigo porque mi discurso es vamos a relacionarnos si yo voy a aumentar mi capacidad de escucha no es que yo sola ¿sabe? como que no voy a seguir a nadie escuchar a nadie entonces yo sigo a las demás personas porque también me interesan los demás y así cada quien tiene su estilacho y bueno nos encuentran y además que a mí me encanta porque como tú bien lo sabes más allá de crear contactos es de relacionarme y el riesgo que pueden correr en contactarme es que nos convirtamos en amigos entonces ya lo dejo ahí claro claro que bueno y bueno para aquellos que estén escuchando en Clubhouse y estén escuchando en la radio esto lo grabamos la conversación con Noelis la grabamos va a estar disponible en el canal del Venezuelan Business Club en YouTube también lo pueden buscar como un podcast si van a Spotify o van a las plataformas de Apple Podcast o van a soundcloud.com buscan BBC Radio y ahí van a encontrar esta entrevista bueno la semana que viene cuando se publique esta entrevista y el resto de las entrevistas que hacemos en el programa invitamos un montón de gente de diferentes partes a hablar de diferentes tópicos tratamos de que sea interesante o sea que y bueno tenemos un montón de años haciendo esto o sea que también estamos dispuestos a escuchar a que la gente primero nos recomiende cosas que incluso que participe yo creo que esto es una una manera importante de conectar con más gente y escuchar que hay mucha gente que tiene mucho que aportar y a veces no tienen la plataforma para hacerlo y yo creo que pues esto esto se presta para todo este puesto así que bueno muchísimas gracias no sé si nos estamos perdiendo de algo antes de cerrar si debería no yo creo que no yo a veces tengo lagunas mentales a lo mejor sí a lo mejor no pero bueno pero bueno lo dejamos para otra sala y seguimos conversando porque está interesante y es mejor dejar como esa chispita de bueno estuvo acá vamos a ver que hablen la próxima vez o que tengas otros invitados gracias Nelson así que bueno muchas gracias a ti por tu tiempo gracias por siempre responder que verdad que para nosotros es un apoyo enorme yo creo que para la gente también lo valora bueno vamos a entonces a cerrar más terreno muchas gracias un placer y todos los que están espero que nos seguimos y estamos en contacto lo que necesiten si quieren abrir salas yo también estoy disponible para acompañarlos y vamos aprendiendo así como hicimos hoy porque esta era una prueba así como bueno como abro una sala aquí estás ya estás listo así que las próximas las abres hay que atreverse a ver que sale como te digo yo estaba en una sala con una gente famosa que yo ni sabía yo me salí me dio pena yo me tuve que salir este señor capaz que también estaba aprendiendo fíjate están aprendiendo igual así que también eso hay que aprovecharlo yo que trabajo con networking yo aprovecho yo veo a los solitarios en el hall y yo entro y los ayudo al final siempre te lo van a agradecer un abrazo y gracias gracias a todos por estar aquí y acompañarnos gracias a ti entonces bueno vamos a cerrar este es el segmento del Venezuela en veces club en la radio estamos en Miami esto está saliendo desde Miami Noveli está en España sale al aire los sábados en la noche aquí en Miami pero como les comenté también está disponible como un podcast va a estar disponible en YouTube o sea que pueden escuchar este programa pues en diferentes maneras así que bueno gracias a la misma cosa es un placer y sabes como ahora tú eres el moderador y tienes que cerrar la sala tú no te puedes permitir dejarla abierta porque entra mucho lo kit o yo puedo hacer desastre entonces vas a los tres puntitos que están arriba a la derecha y ahí te dice terminar sala y la cierras así que fíjate hasta último minuto estuvimos aprendiendo hasta luego gracias un abrazo cuídense chao chao a ver